¿Qué es la presentación de los tres profesores invitados? Me parece que las tres presentaciones de los tres profesores invitados tienen tres dimensiones que son difícilmente separables, que de hecho articulan el nudo de discusión que es ciudad, identidad y cuestión social. Esas tres cosas se juntan, se reúnen, se articulan en torno a la construcción de una problemática y distintas lecturas en torno a una misma problemática. Y es esa misma triple articulación que quiero tratar de atrever para el caso chileno y tratar de enfrentar un poco el caso chileno concretamente. Hay un paralelo en términos de análisis que me parece que es factible de hacer con la realidad chilena y latinoamericana, sin embargo, son muchas las diferencias entre la realidad de nuestras ciudades, de nuestras periferias o la naturaleza de nuestras marginalidades respecto de aquellas que se configuran en Francia o en otros países de Europa o en otros países del primer mundo. Y es en eso lo que pretendo intentar tallar y mostrar algunas de esas diferencias que pueden tener tanto orígenes sociales, culturales, identitarios como históricos o de gestión desde el Estado de las políticas públicas. Voy a referirme a casos conocidos que pudiesen servirnos de ejemplo para entender los conflictos urbanos en el caso chileno. Me parece que en el caso chileno, y creo que es extensible a las ciudades latinoamericanas, nuestros conflictos urbanos, tienen siempre una doble dimensión entre modernidad y posmodernidad. Y cuando hoy en día, en una era de posmodernidad, hablamos de conflictos modernos, por ende estamos diciendo conflictos tradicionales. Estamos hablando de conflictos que se configuraban en una matriz política, económica, societal propia del siglo XX, mediados del siglo XX o segunda mitad del siglo XX. Y me parece que estos dos movimientos históricos están muy entrecruzados en las problemáticas urbanas en Chile. En primer lugar, el tema de la política pública y el tema de la intervención del territorio, del territorio conflictivo, la intervención sobre el conflicto desde la política pública y la acción del Estado. Creo que en Chile podemos distinguir, tenemos a Nelson, que es un estudioso del tema, podemos distinguir periodizaciones respecto de cómo el Estado ha mirado a las periferias urbanas, sus conflictos y cómo las ha intervenido, desde el higienismo de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, donde se llevan a cabo campañas sanitarias de intervención, las experiencias de fortificación urbana, Vicuña Maquena, él mandó construir un muro alrededor de la ciudad de Santiago, en una política abiertamente excluyente para dejar fuera a las barriadas, a los habitantes pobres. Desde los años 50 en adelante, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, tenemos en grandes ciudades casos de fidelización política de las barriadas, es decir, la política, la actividad política se vuelca a identificar al actor popular como un votante, va de la mano de la universalización del voto. Ahí empiezan a surgir, quizá a germinar, los primeros movimientos populares urbanos que conocemos fuertemente a partir de los años 60, con el inicio de la promoción popular durante el gobierno de Efraín Montalva, la construcción de las primeras CIT en Chile, complejos urbanos de vivienda social, pero complejos, grandes edificios vinculados a áreas, a uso de los espacios, a racionalidades de cómo se utiliza el espacio. En la unidad popular tenemos que el actor obrero, urbano, periférico, se transforma en un actor político plenamente constituyente, digamos, de la realidad colectiva. Y luego tenemos entonces una especie de repliegue en sí mismo del actor urbano hasta una re-explosión a partir de los años 80 en el contexto de la dictadura. El actor periférico urbano fue objeto de una represión sistemática que ha sido estudiada, por supuesto, por la historia reciente en Chile. Y entonces el actor popular también se constituye como un sujeto de resistencia y desarrolla una identidad del actor de resistencia política que desaparece muy fuertemente a partir de los años 90 en la recuperación de la democracia en que me quedo con la idea que planteaba uno de los expositores, el profesor Zúñiga, respecto de que los actores ya no saben cómo definirse. Eso fue un poco lo que pasó en Chile con el actor popular en los años 90 en un contexto de exitismo económico. Recordemos que Chile tuvo una década de un crecimiento económico a tasas del 7%. Había una promesa de incorporación al mercado, al consumo, que fue ampliamente compartida por las expectativas de la sociedad durante la década de los 90 hasta la crisis asiática, en que el actor popular entonces quedó entre dos fuegos respecto de cuál era su pasado y cuál era su futuro. Me atrevo a decir que el espacio marginal, la dictadura, lo reconfiguró. Durante dictadura hubo unas políticas que se denominaron las políticas de erradicación en que se sacaba a todas las barriadas que estaban situadas dentro del espacio urbano y se sacaban a los márgenes. Ese es el caso, por ejemplo, en el caso de Santiago. Eso explica el crecimiento de Santiago hacia el sur y hacia el poniente. Y que es además el periodo en que se desarrolla la masificación en Chile de un tipo de vivienda social que es la más pequeña que hemos conocido, que es la más miserable, digámoslo francamente, que hemos conocido en Chile, en la historia de la vivienda social y de la construcción de las viviendas sociales, que se explica fuertemente por la venida del Papa en el año 87, el plebiscito del año 88 y las primeras elecciones democráticas en Chile en el año 89. Es decir, sabemos que la vivienda social siempre ha sido un objeto de acción política en el territorio. Y lo que es interesante, y aquí quería llegar, es que me parece que hoy en día podemos observar, y hay trabajos empíricos al respecto, que nos muestran de una suerte de resurgimiento del actor obrero popular. Una especie de recuperación o de resignificación de esta identidad sesentera, setentera, incluso ochentera, entre la promoción popular, la ciudadanización de las barriadas y las barriadas como espacios de resistencia a la dictadura. Me parece que eso, hay una recuperación hoy en día. Hay estudios al respecto, son poco conocidos, hay algunas investigaciones, por ejemplo, en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, pero lo interesante es que hay casos específicos. El año 2011 hubo en Chile un ambiente fuerte de movilización en el contexto estudiantil y todos vimos, seguramente por los medios de comunicación, las grandes congregaciones de estudiantes, las grandes avenidas de las grandes ciudades. Lo que no vimos fueron los actos que ocurrían en ciertas poblaciones y es llamativo porque los comités de allegado, los comités de vivienda, los comités de deudores habitacionales, que son tres formas permanentes de organización político-territorial en las poblaciones en Chile, en las barriadas, en las bonlíos de chilena, tomaron partido en el contexto de una reivindicación política que era de otra naturaleza, que tenía que ver con la gratuidad, la universalización y el derecho a la educación pública. Lo interesante entonces es de qué manera estos actores encuentran puentes cognitivos entre unas demandas y otras demandas y por lo tanto reconstituyen su condición política. Hay otra manera de hacer esta lectura también que tiene que ver con el rol del trabajo social como representante del Estado, no digo el trabajo social como disciplina, sino que digo el trabajo social como actores prioritarios de la política social en su relación directa con los usuarios en el territorio. Y entonces, a través de la lectura, de hecho, la historia del trabajo social ha desarrollado gran parte de estos planteamientos que hago respecto de cómo cambia la representación del territorio y cómo cambia la representación del actor obrero o marginal en la ciudad. Y hoy en día es interesante porque tenemos, hay varios análisis que plantean que estaríamos en una especie de resignificación o de vuelta o de reconstrucción de una suerte de paternalismo del trabajo social en el territorio, al mismo tiempo que el trabajo social ha desarrollado crecientemente en los últimos años una lectura emancipadora del sujeto. Y ahí es donde veo también, entonces, dobles movimientos entre lo tradicional y lo moderno o postmoderno. Por último, el tema de las nuevas problemáticas. Creo que otra manera de observar esta especie de resurgimiento del actor popular en Chile también es confrontándolo respecto de nuevas problemáticas que el propio actor popular, el propio actor de las periferias urbanas, está comenzando a formar parte de sus interacciones cotidianas. Por ejemplo, uno de ellos es el fenómeno de la migración, sobre todo de la migración latinoamericana a Chile. Es muy interesante porque me parece que lo que define al habitante de la periferia y lo que define gran parte de los conflictos urbanos o de esta concentración, como dice el profesor Lapegoní, la concentración de problemas sociales que se produce en los barrios periféricos, tiene que ver con una identificación de clases. Y ahí discuto un poco con Estefanicia, casi entendí bien el argumento. Yo creo que el clivaje de clases está muy presente en las ciudades latinoamericanas. Creo que los habitantes de las ciudades latinoamericanas identifican muy bien los de allá y los de acá. Los habitantes de clase media, media alta, alta, los barrios donde no hay que entrar, los barrios de, o las personas, los habitantes de sectores de clase baja o francamente marginal, los barrios donde aunque quisiéramos no podemos llegar. Creo que esa distinción, creo que ese muro urbano lo encontramos permanentemente y cuando hacemos terreno empírico en la ciudad, en barrios populares, encontramos esa construcción de sentido en las personas, los ellos y los nosotros. Y esos ellos son los ricos, los empresarios, los políticos, que caben todos dentro de un mismo grupo de aquellos que toman las decisiones respecto de nuestro destino y nosotros que estamos buscando mecanismos de tomar las riendas de nuestro propio destino. Creo que ese conflicto está vivo. Y ese conflicto se complejiza crecientemente con algunos fenómenos, como por ejemplo el fenómeno de la migración que estaba planteando. Quiero tomarme una licencia que es, muy rápidamente de aquí termino, dos minutos y termino, una licencia muy rápida, que es de plantear estos temas a la luz de cómo lo están mirando algunos de los estudiantes de la carrera de Sociología Cambiña del Mar, con los que me ha tocado conocer sus líneas de investigación o de estudio. Tenemos, por ejemplo, dos estudiantes que están abordando el tema de la migración. Una que está estudiando el caso de la migración de refugiados palestinos en la ciudad de La Calera y otra alumna que está estudiando la migración de mujeres colombianas, la instalación de mujeres colombianas en la ciudad de Los Andes. Y claramente ahí también se narran historias de cómo se ocupa el territorio, de cómo habitar un territorio significa concentrarse en ciertos lugares, elegir ciertos lugares, definir ciertas dinámicas de habitación y negociar con los otros que ya habitan esos territorios. Es el caso entonces de estas investigaciones de Samira Chaguán en La Calera y de Catalina Aguirre en la ciudad de Los Andes. Tenemos casos también de estudios, tenemos trabajos. Recientemente presentaron monografía de estudiantes de políticas públicas, estoy pensando en Matías Boasier, Natacha Navalón, sobre el programa Chile Barrio y otras investigaciones también que trataron sobre otras políticas públicas vinculadas por ejemplo al tema de la intervención securitaria en los barrios. Entonces tenemos que el Ministerio de Vivienda y por otra parte el Ministerio del Interior con dos finalidades muy distintas, una que es transformar los barrios en lugares más habitables y otra que es intervenir los barrios donde se producen situaciones de inseguridad, tráfico de droga, etcétera, recurren a políticas muy similares. Tenemos otro estudio de Natacha Navalón sobre la gentrificación en la ciudad de Los Andes y ella nos muestra cómo ciudades medianas en Chile se ven atravesadas por flujos muy rápidos, muy acelerados de modernización y eso significa grandes inversiones de recursos públicos y privados en ciertos sectores emblemáticos del territorio y por lo tanto la expulsión de ciertos grupos. Por último, y aquí termino, quiero citar la tesis en curso, ya casi terminada, de una alumna, Silvana Sebastiani, quien analiza el tema de la recuperación de jóvenes, cómo jóvenes urbanos descendientes de Mapuche llevan a cabo procesos de recuperación identitaria de su cultura, de resignificación de su pertenencia identitaria, aprenden el Mapudungún, que sus padres nunca lo aprendieron y que sus abuelos nunca más lo quisieron hablar después de que emigraron a la ciudad. Y es interesante porque todos estos fenómenos tienen anclajes directos con el territorio, es decir, las organizaciones culturales, vecinales, las juntas de vecinos, los comités de allegados, se definen por su participación al territorio. Eso, muchas gracias.